Andrés Rodríguez, mejor conocido como el Chapo. Ay, no más. No, yoquis, jóvenes, verdad, no se espería en el día. No, yoquis, jóvenes, verdad, no se espería en el día. Espacito. Corra tiempo, porque más lejos el tiempo, ¿eh? Corra tiempo, porque más lejos el tiempo, ¿eh? Oye, oye. ¡Tierra el tiempo! ¡Tierra el tiempo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!